Gracias a todos, yo les voy a presentar a las cifras que tenemos, las cifras que tenemos, las cifras que tenemos, y que las soluciones están tomadas por la realidad de nuestra organización. Básicamente queremos quitar todos los domicilios de su parte que las visitadas se han pedido, que tenemos domicilios de solicitudes, que nos vamos a hacer un amigo periódico, que en nuestro caso solicita un recurso, un recurso y un recurso y un recurso. Y ese recurso llega siempre a preguntarnos, ¿no? ¿Por qué es mi amigo supervisor? ¿Por qué no se lo tengan bien? Y llegan recursos a los lugares donde ya encuentran recursos, apoyos, programas, y a los lugares más centrados, caminados, con esa situación geográfica que tiene la luz, no llega ni siquiera a veces a un solo programa. Estamos haciendo, digamos, una riqueza, no sé, no se conviene, porque ya no hay nada. Entonces, ¡Gracias! ¡Gracias!